La construcción del canal ilegal podía afectar el caudal del río en la zona baja. Las disposiciones que ha emitido el presidente seguirán siendo cumplidas en todo momento. Santiago Riverón afirmó que la seguridad de su entorno habría sido reforzada luego de que bandas en Haití habrían confirmado un supuesto entramado para atentar en su contra. Yo mismo estoy sorprendido por no creer que yo tuviera esa situación con los haitianos, de convertirme en un objetivo. En la mañana de hoy sí, en una emisora local de aquí de Dejabón, llamó a un haitiano y manifestó también esa situación. Realmente me estoy sorprendido con eso. Creo que sea algo real, digo yo, pero a pesar de eso nosotros lógicamente vamos a tomar otras medidas con lo que tiene que ver con nuestra seguridad. Ya el enemigo del ejército también ha dispuesto que nuestra seguridad y nuestro entorno sean reforzadas, pero no creo que sea para tanto tampoco. Yo voy a seguir mi vida normal como siempre lo he hecho, aunque voy a tomar precauciones porque cuando el río suene es porque agua trae. Comerciantes haitianos pasaron a la República Dominicana en el día de ayer domingo, logrando verificar el estado de sus locales comerciales en el mercado de Dejabón y abasteciéndose de algunos productos. Sin embargo, este lunes las autoridades haitianas no abrieron su lado de la frontera, dejando en espera a comerciantes y autoridades dominicanas quienes esperaban la reactivación del comercio fronterizo. Seguimos con el tema y es que comerciantes en Dejabón denunciaron que abastecieron con la expectativa de que ciudadanos haitianos cruzarían para hacer lo propio. Sin embargo, quedaron a la espera. Estamos sorprendidos como sector comercio ya que nos preparamos con diferentes, como el área de negocio, con todos los productos que acostumbramos a tener y los satianos por presiones de diferentes sectores, porque allí se están ellos combatiendo. Un sector quiere pasar al otro, no quiere que pasen, el cual nosotros como comerciantes dominicanos le pedimos, le pedimos a esos sectores que se unifiquen, que unifiquen criterios ya que nosotros como país y como organizaciones le estamos dando. Como comerciantes de tomates, donde el mercado hoy en día pensaban que iba a estar abierto, hoy lunes, que las autoridades no hubieran informado de esa parte, donde los satianos hoy en día dicen que, por lo menos por algunos compromisos que hay, que no se han puesto de acuerdo entre los dominicanos y Haití, dicen los satianos que no quieren venir para este lado. Aunque sí, nosotros estamos esperando que el comercio fluya como estaban, que no sea el 100%, pero más o menos un 50%. Y estamos preparados, esperando para también nosotros, por lo menos, abastecer los mercancías, las que ellos necesitan, sin ningún problema, y contamos con un apoyo también de seguridad para que ellos se sientan seguros también de este lado. Estamos esperando a las comisiones que vengan y hagan, no dejan apertura, tanto para los satianos como para nosotros. ¿Ustedes quieren que se solucione? Claro, 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 nosotros queremos la solución. ¿Están provocando pérdida? Claro, estamos en pérdida, estamos en pérdida. ¿Mucho? Sí, se pierde, se pierde. Continuamos con el tema, ya que comerciantes en el Carrizal de Elías Piña, específicamente los productores de habichuela, están pidiendo auxilio del gobierno. Yo tengo 600 quintales de habichuela, estoy inválida, me mantengo de la frontera, tengo seis hijos, no tengo marido, de eso que yo me mantengo. Y yo no tengo un recurso que nadie me dé, de yo mantener mis hijos. Yo tengo una situación que yo tengo que mantenerme, yo tengo que comprar medicamentos y todo, y todo tengo que resolverlo. Yo tengo mil y pico de saco, 500 y pico criollas, y americanas pintas, 500 y pico también. Y para allá abajo tengo más de 5 millones de pesos. ¿A dónde? Allá en Haití, metido en Haití. Entonces los haitianos ahora mismo están, que llegan ahí, entonces los haitianos ahora no lo quieren dejar pasar, le rompen el tric y le hacen de todo. Ahora mismo no saben que el pio no está parado. Tendemos los productos almacenados, habichuela criolla, que tenemos parte del dinero de aquel lado. Le pedimos al presidente, Luis Abinadel Corona, que venga en auxilio de los vendedores de habichuela de la frontera El Carrizal, Elías Piña. Yo solo tengo 20 mil quintales, y entre todos tenemos 75 mil quintales de habichuelas, con próximos a una cosecha que se aproximan en toda la cordillera del país. Yo tengo como 10 mil sacos de habichuelas ahí, frisados, y aparte del dinero que tiene uno por lo menos regado para allá abajo, y no haya sexo a nosotros cobrarles, porque todavía los haitianos vienen y las autoridades de aquí de nosotros no nos dan paso. Me sigue generando opiniones diversas en el Congreso de la República Dominicana esta decisión de ciudadanos haitianos de no entrar a territorio dominicano, luego de que el gobierno flexibilizara algunas medidas para facilitar el gobierno. Así nos cuenta Esther Sánchez. Primero en referirse al tema fue el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, quien aseguró que en las próximas horas será reaperturado el comercio fronterizo en su totalidad, por lo que las autoridades de ambas naciones mantienen el diálogo. Es que de una forma u otra se ha ido abriendo, ya no está totalmente cerrado, eso se ha ido abriendo, y en pocos días ustedes verán que todo retornará a la normalidad. Ustedes recuerdan que la ONU se pronunció y que va a haber una intervención en Haití, y eso también se le buscará su solución más adelante, con Dios delante. Vamos a seguir buscando soluciones a nivel diplomático, vamos a seguir buscando de una u otra, Recuerden ustedes que nosotros tenemos que, estamos condenados a convivir con nuestros hermanos haitianos, ellos de aquel lado y nosotros de este lado, y esos conflictos en algún momento se les buscará una solución definitiva. En tanto que para el congresista Dionisio restituyó, cerrar la frontera por aire, mar y tierra no fue una buena decisión. Porque no se gobierna para la popularidad del gobierno, se gobierna para resolver los problemas de la República Dominicana, y el tema haitiano es un problema de la República Dominicana, que tiene que tratarse con la perspectiva que requiere. Por eso nosotros estamos diciendo que el presidente debe de convocar una cumbre para discutir un proyecto con relación a Haití de 20, 30, 40 años. Porque Haití es nuestro segundo socio comercial. Hay una realidad que no podemos, que es inevitable, que está ahí. Entonces, discutamos esa realidad con sectores haitianos, con sectores dominicanos, con la clase política y económica, para que tengamos una estrategia sobre Haití. Y no estemos inventando sobre el tema haitiano. Todos los días con una posición nueva. Una cumbre sobre nacionalismo, una cumbre sobre Haití. No, no, los países no se manejan así. Los países se manejan como son, como Estado. Y tienen que tener una política de Estado en función de lo que dice la Constitución y lo que dice la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. Que debiese buscar otros mercados. Sin embargo, el gobierno dominicano no está en eso. El gobierno dominicano, lo que hemos visto es que ha venido al Congreso Nacional a depositar entonces un proyecto de ley de tasa cero para seguir beneficiando a comerciantes que traigan productos tasa cero. Sin embargo, la producción nacional se ve afectada en la frontera y ahora también en este proyecto de tasa cero que va a someter el gobierno dominicano. Otros, como Ramón Ceballos, reconocen el impacto en la economía fronteriza, pero recomiendan al gobierno mantenerse firme y no flexibilizar el cierre. Este problema del canal, yo pienso que el gobierno de la República Dominicana, tal como lo hizo cerrando las fronteras desde la parte de Pedernales hasta Dajabón, hay que mantenerla cerrada porque ya se ve que no es un problema de humanidad, es un problema de chantaje y sobre el chantaje y con la colaboración de muchos malos dominicanos que hay en nuestro país, que apoyan en gran medida ese negocio que deja mucho que desear que hay en la frontera, donde participan políticos, militares, sector empresarial, agropecuario y el sector que tiene que ver con la construcción, nosotros no podemos arrodillarnos. No es verdad que estamos en condiciones, y este gobierno lo ha dicho varias veces, no vamos a ceder. Si en este caso se iba a ceder por el asunto humanitario con relación al cordón alimenticio, la verdad es que si ellos lo desechan no hay necesidad, nosotros no nos interesa, nosotros tenemos demasiado mercado en el Caribe que creo que debemos explorar. Sin embargo, nosotros apelamos al diálogo, como ha sido el discurso de nuestro presidente, que ha mandado a una comisión de diálogo y también a la intervención de los organismos internacionales. Eso se va a resolver por la vía que se tiene que resolver de la vía diplomática, y nosotros felicitamos, valoramos y aplaudimos todas las decisiones que ha tomado en ese sentido el presidente de la República para mantener nuestra soberanía, para proteger nuestra frontera y para garantizar la estabilidad social en la República Dominicana. El presidente Luis Abinader aseguró que los ciudadanos haitianos tienen todo el derecho de mantener las puertas de las fronteras cerradas, pero el gobierno dominicano continuará con el plan que ha establecido. Hemos ampliado nuestros objetivos en términos de la frontera. Nosotros dijimos que la frontera no iba a ser igual. Incluso ellos pueden parar el canal mañana, nosotros vamos a aplicar nuevas políticas de protección como le estamos haciendo. Y ya ustedes saben, ya lo que hemos hecho en las tres semanas que tuvo la frontera cerrada, creamos un corredor comercial para comidas, medicinas y otros productos. Tenemos una lista también, todavía nos queda una lista de productos que no, que están prohibidos como son materiales de construcción. Y principalmente, y quizás es el tema que ha molestado, es el tema de la identificación biométrica. Eso, esto nosotros no vamos a ceder ahí. Para nuestra seguridad, todo el que pase por esa frontera tiene que hacer su identificación biométrica. Estamos abiertos en algunos lugares, incluso ha venido la población a querer entrar y lo han detenido algunos sectores. Entonces, nosotros seguiremos nuestro plan que hemos establecido, que dijimos, la frontera no volverá a ser igual. Ese desorden que había anteriormente con los mercados, eso no puede ser igual. Nosotros tenemos que darle orden. Y ese orden tiene también algún tipo de medidas que realmente quizás a algunos se le encuentran molestia, pero que ayuda a los dos países y especialmente a la seguridad de la República Dominicana. Si ellos quieren comprar, ahí están. Si no, esa es su decisión. Vamos ahora hasta Villahermosa, en La Romana, en donde un hombre con la intención de ayudar a unos vecinos a reparar el tendido eléctrico recibió una descarga eléctrica que acabó con su vida. Un hombre resultó muerto en la noche del pasado sábado tras ser impactado por una descarga eléctrica en un hecho ocurrido en el sector de Brisas del Mar, perteneciente al municipio de Villahermosa, en esta ciudad de La Romana. Un hombre muy servicial, muy servicial. Llegó de trabajar, me dijeron que llegó de trabajar y lamentablemente pasó lo que pasó, pero un hombre muy servicial. Hace como tres o cuatro semanas estaba yo ayudando a arreglar el motor, fui a un país web con una mercancía y ahorita me llama el amigo, el amigo de nosotros, amigo de él y yo. ¿Qué pasó eso? Pues hay algo terrible. ¿Cómo es tu nombre? José. Santos Martín Martes Aibar, de unos 48 años de edad, recibió el impacto eléctrico al momento de estar ayudando a unos vecinos con la reparación de un tendido eléctrico, ya que era muy servicial y querido por toda la barriada. Cuando nos aproximamos aquí a revisar el cadáver y según las investigaciones que hacemos con los vecinos, él se encontraba pegando un alambre, pegando una luz, cuando de repente recibió un contacto eléctrico y falleció al instante. ¿Será enviado al Inasif o entregado a sus familiares? No, el cadáver será entregado a sus familiares, ya que fue una electrocución, entonces eso cadáver se le entrega a sus familiares. ¿El nombre de lo Dios hizo? El nombre de él es Santos Martín Martes Aibar, de 43 años de edad. De acuerdo con versiones de los moradores, éste acababa de llegar de su trabajo, siendo solicitado por otro vecino, por lo que Martes Aibar no dudó en ofrecerle su ayuda y es cuando entra en contacto con el alambre que puso fin a su vida. Porque él, el que necesitaba un favor, él era como de la familia prácticamente, él nos estaba ayudando ahí a arreglar la luz, entonces cuando él iba a poner la mano pelada, cuando miro el alambre, yo le dame a buscar una pinza a Martín, y me dice, no, espérate, que yo hay una tierra que le van a coger, le dame a buscar una pinza que está chiqueando mucho, y cuando yo fui a buscar la pinza, estaban los hijos míos ahí, y veo que de repente están voceando, papi, 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 Martín. Cuando yo llego con la pinza, lo veo en el piso, y agarré y corté la pinza y comencé a mover, y a llamarlos, pero ya, ya la tarde. A raíz de este hecho, gran consternación y dolor, causó esta lamentable noticia en la comunidad de Brisas del Mar. Miembros del Sistema Nacional de Emergencias 911, Policía Nacional y demás autoridades, acudieron a realizar el levantamiento del cadáver. Desde el sector de Brisas del Mar, en La Romana, en Cámara, Adonis Quevedo, José Luis Rosario, AN7 Noticias. La Procuraduría Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes está investigando la muerte de un adolescente de 17 años, supuestamente por maltratos de compañeros, un joven que estaba en el hogar de paso del Consejo Nacional para la Niñez Conani. Tanto el adolescente fallecido como los investigados son tratados por trastornos psiquiátricos. La víctima fue encontrada muerta con signos de violencia en el hogar de Pasos Ángeles para niños y adolescentes con discapacidades. El Ministerio Público y el INACID se presentan allí, encontrando el cuerpo sin vida de un adolescente de 16 años de edad. En este centro de Conani, el INACID deja el diagnóstico pendiente de autosia, sin embargo, al momento de la encargada encontrar el cuerpo sin vida, que la primera persona lo encuentra con una sábana blanca atada al cuello. Sin embargo, las investigaciones se hacen del hogar, de rigor, son varios niños especiales que conviven allí y el Conani es el encargado. El INACID en las próximas horas dará un diagnóstico definitivo con respecto a la muerte de dicho adolescente. Según el vocero de la Dirección Regional Cibao Central de la Policía Nacional en Santiago, la hipótesis preliminar sugiere que compañeros del centro golpearon al adolescente hasta dejarlo sin vida. Con respecto a todo lo que presenta el cuerpo, no lo dejó pendiente de la autosia, pero le aclaramos que una vez la policía llega y habla con la encargada, esta no manifiesta, que cuando lo encuentra, que la primera persona lo encuentra con una sábana atada al cuello. Pero estaba colgando de algo, tirado en el suelo con la sábana. Ya los detalles no los vamos a dar acá, ya que el homicidio y la fiscalía no han dado una definición con respecto a la investigación, solamente no han dado preliminarmente los detalles. Mientras que el Consejo Nacional para la Niñez y Adolescencia, CONANI, informó que el joven murió en medio de un incidente entre menores de edad, bajo protección. En Santiago, Rafael Martínez, AN7 Noticias. A propósito de este tema, el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, CONANI, afirmó que este caso de la muerte de un adolescente está siendo investigada en un lugar de paso, ángeles para niños y adolescentes con discapacidades de Santiago de los Caballeros y que se produjo en un incidente entre menores de edad, bajo protección. En un comunicado, CONANI asegura que se encuentra colaborando con las autoridades del Ministerio Público en la investigación de las circunstancias en que se produjo esta muerte. Dice que compete al Ministerio Público dar a conocer los detalles sobre tan lamentable suceso. En otra información, el jurista Mario Fulcar dio a conocer informaciones acerca de un supuesto desfalco en contra del presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana por unos 300 millones de pesos. Acusa a Miguel Zurune, hizo un llamado al Ministerio Público para que actúe. También lo acusó de instrumentalizar al Colegio de Abogados para vender acusaciones y sentencias disciplinarias falsas. En la Feria del Libro, en el estar montado en la Feria del Libro por el doctor Miguel Zurune Hernández, él allí establecía que hizo una inversión de unos 400 millones de pesos dominicanos. Mientras que mediante algunas investigaciones por algunos sectores, fue determinado que esa inversión oscilaba en algunos 150 o 200 mil pesos. Por otra razón, algunos cursos, talleres y diplomados impartidos por este, tratando de justificar dicha suma de dinero. Pero no ha podido así justificar unas inversiones de algunos inmuebles en las zonas de Dayway, valoradas en más de 19 millones de pesos. ¿De un punto de cuánto estamos hablando en vueltos actos de corrupción que usted denunció? Estamos hablando de más de 300 millones de pesos. El juez de la Oficina Permanente de Atención del Distrito Judicial de La Vega apoderó del expediente acusatorio contra el rapero de origen norteamericano, conocido como Tekashi, por agredir a un productor musical. Nuestro compañero Rafael Martínez investiga el tema. El rapero de origen estadounidense Tekashi será presentado ante el juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Judicial de La Vega en las próximas horas, acusado de agredir a un productor musical. ¡Dekashi! 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 ...de Kashi porque los golpes que él tiene, señores, fue de Kashi. ¡Dekashi, hermano! ¡Dekashi! 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 La verdad que realmente no puede hablar. Ha venido por su abogado, va a ponerse a la disposición. ¿Dekashi! fue arrestado anoche en la provincia samaná luego de que el pasado viernes le propinara una golpiza al productor musical nelson alfonso hilario garcía hilario garcía de 32 años de edad presenta golpes contusos en la cara y en la cabeza la víctima dijo de conocer los motivos que llevaron a tecachi a cometer la agresión que ocurrió en la ciudad de la vega la situación se dio una situación que es ilegal ellos intervinieron un hotel un recinto privado donde lo teníamos alojados en una orden de allanamiento no podían penetrar y penetrar una situación distinta es tener una orden de arresto para arrestar una persona en la vía pública o en su casa y diferente es tener una autorización judicial para penetrar a un recinto privado esa situación trajo como consecuencia que decidimos hacer una entrega voluntaria a los ministerios públicos que intervinieron el derecho de la fiscalía y de la víctima porque si bien es cierto que está aquí presente la población mundial de presentar sus imágenes de sangre sangrentada y de esta importante tipo he dictada una apertura de juicio a fondo en contra de la diputada por la provincia de la vega por el partido revolucionario moderno rosa maría pilarte acusada de narcotráfico también lavado de Bueno, ha cumplido con el deber de dar una respuesta jurisdiccional a la petición del Ministerio Público, ustedes han escuchado, rechazó algunas pruebas, admitió las pruebas nuestras, dictó auto de apertura a juicios, rechazó la solicitud de imposición de medidas de coerción y nosotros lo que debemos decir es que él ha cumplido con su obligación jurisdiccional y nosotros vamos más fortalecidos a la próxima etapa procesal de este expediente, seguro de que vamos a salir bien de él. No la aceptamos, estamos tranquilos y con la frente en alto para seguir enfrentando nuestra inocencia, como lo hemos dicho desde el principio. La Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste aplazó el conocimiento de medida de coerción contra siete personas implicadas en el caso Búho. Carlos Guzmán nos amplía. Muy buenas noches, Carlos. Gracias, buenas noches. El juez Máximo Castelar aplausó la audiencia tras la incomodidad que presenta la sala de esta jurisdicción por su tamaño, lo que dificulta que imputados y sus representantes puedan estar presentes para conocer la medida de coerción en contra de siete imputados acusados de haber cometido fraude por más de dos mil quinientos millones de pesos en la cooperativa Herrera. Eso se debe primero a la cantidad enorme de tanto de víctimas como imputados. Es un caso que amerita incluso un espacio sumamente amplio. Hubo togados que solicitaron que fuera conocido en la feria, pero por cuestión de jurisdicción el juez como quiera rechazó esa solicitud. O sea, no lo rechazó el juez, sino la gerencia judicial, por así decirlo. Decidió por aplazar a los fines que estén todos presentes, tanto la víctima, los queridiantes, actores civiles, de una forma cómoda. Decidieron conocer esa audiencia el viernes 20 en el cuarto nivel del Palacio de Justicia que está en la charles de gol. Ante este caso el Ministerio Público solicita 18 meses de prisión preventiva contra Jorge Eligio Méndez, Gabriel Santana, Keña del Carmen Liriano, Ángel Cecilia Tejeda, Simona Borsilia, Yasser Eliazar Mejía y Julio César Minaya, por el cual pide que se declare complejo. El señor Gabriel Santana, repito, no ha sido nunca directivo de la cooperativa Cot Herrera, simplemente es un inversionista, un empresario que tiene sus bienes y que hizo negociaciones de lícito comercio con la cooperativa. Una vez las personas depositen dinero, ya una vez que apoderan abogados, ya hay gastos, ya hay pagos de honorarios, lo que quiere decir que no es solo el pago, la devolución de los depósitos, sino más bien otros gastos, que puede que la cantidad se multiplique por bastante, no es un asunto tan simple. Será este próximo 20 de octubre cuando se reanudará la medida de coerción contra estos imputados. En esta ocasión, la coerción será conocida en la Fiscalía de Santo Domingo Este. Por el momento es la información y yo paso contigo. Gracias, Carlos. Y una cámara de seguridad captó el momento en el que dos antisociales llegan a realizar un atraco en un puesto de ventas de desayuno ubicado en Gima, abajo La Vega. Estos antisociales apuntan con pistolas, logran quitar las pertenencias de los que estaban presentes. Lamentablemente, el propietario de este local perdió la vida en el atraco. Por esto, comunitarios de la demarcación en La Vega denuncian estar cansados del nivel de delincuencia. Solicitan a las autoridades pertinentes intervenir para que no se sigan perdiendo vidas. Y en La Romana, seis personas perdieron la vida en diferentes accidentes de tránsito. José Luis Rosario amplía. Los accidentes de tránsito en esta ciudad de La Romana estuvieron a todo dar durante este fin de semana, hasta tal punto de cobrar la vida de seis personas en eventos separados. Buenas noches, bendiciones del señor. Yo soy la licenciada Magdalena Polanco, procuradora fiscal de esta ciudad de La Romana de Tránsito. Y estamos aquí para dar unas informaciones, ya que este fin de semana ocurrieron varios accidentes de gran interés en esta ciudad. Muy lamentables. Empezamos por el primer accidente que ocurrió el viernes, como a eso de las siete de la noche. Hubo un accidente donde dos vehículos envueltos, una motocicleta y un vehículo de motor chocaron, el cual emprendió la huida, uno de ellos, y la víctima que resultó fallecida fue recogida en el lugar de los hechos. De esa misma noche, el viernes, a las diez y treinta de la noche, sucede otro accidente lamentable, donde van en un vehículo, ya varias personas, dentro del vehículo va una menor de doce años, una señora de veinticuatro años, y van conduciendo y hubo un deslizamiento. A través del deslizamiento hubo tres personas lesionadas, con ella la menor mencionada, que salió del vehículo de una manera aparatosa. Gracias a Dios, está con vida, está hospitalizada. Al menos tres personas murieron y cinco resultaron heridas, tras deslizarse una yipeta en la autopista El Coral, en el elevado de la estancia Provincial Altagracia, el pasado domingo. Los fallecidos son José Manuel Miranda Herrera y Axel Eduardo Dismey, de veinticuatro años, así como una mujer que aún no ha sido identificada. Mientras que los heridos fueron llevados al Hospital Provincial Arisides Fiallo Cabral, y estos fueron identificados como Ramón Arizmendi, de veintidós años, Reinaldo Rodríguez, de veintidós, Hosslin Emanuel Chalas, de veinte, Joanny María Jackson Adames, de diecisiete, y Billy Manuel Abreu, de dieciséis años. En otro orden, pero en el mismo tenor de los accidentes de tránsito, fueron sepultados en la tarde del pasado sábado, los restos de dos jóvenes que murieron en un choque entre una pasola y una motocicleta. En un hecho sucedido frente a la zona franca dos de La Romana, los fallecidos fueron George Félix Cueva, alias Ariel, de diecinueve años, y Michael Junior Echavarría, alias Julie, ambos primos hermanos, y con domicilios diferentes en el sector de Villa San Carlos. Y referente al domingo, también continuaron los accidentes de tránsito, donde un joven falleció, tras accidentarse en la avenida Profesor Juan Bosch, próximo a las inmediaciones del taller El Artístico, en el municipio de Villahermosa, provincia de La Romana. El extinto fue identificado como Oscar Manuel Domínguez Padilla, de veinte años, cuya motocicleta en la que se transportaba, fue embestida por un vehículo hasta el momento de datos desconocidos. Ya lamentablemente, el lunes, hoy, tenemos otro accidente aparatoso, en el cual un conductor de una motocicleta va a recoger a su hijo al colegio, y cuando va a recoger lo que viene de camino, choca o hay un rebase con un conductor de una guagua autobús de aquí, de la línea Sichoén, y otro motorista, el cual también iba a rebasar, emprendió la huida, y quedó como víctima el pequeño, el niño de cinco años de edad, el niño llamado Micael, Micaelo, que resultó fallecido. El padre del niño, venía de abajo junto con él, parece que el motocicleta, yo loco, la X, venía de acelerado cuando se enfrentaron frente a frente, entonces al vehículo que estaba al lado, al no poderlo chocar, lo que hizo así como que se embujó, entonces ellos cayeron como corte, debajo del... ¿Usted no conoce alguno de ellos? No. ¿Las personas en qué estado quedaron? Bueno, el niño está muerto, lamentablemente, lo digo claro. ¿El niño? Yo de corazón lo desearía así, que hubiera sido cualquier una pierna, lo que sea, y no sería, ese niño tiene todo su futuro. Lamentablemente las cosas suceden así. ¿La cabeza le dio? Medio, medio la cabeza. Desde la romana zona este del país, en cámara Adonis Quevedo, José Luis Rosario, AN7 Noticias. El Consejo Nacional de Enfermería y otras agrupaciones del sector salud hacen un llamado al presidente Luis Abinader para que ponga atención sobre necesidades del sector. Estamos anunciando para este 18 del corriente mes un paro nacional de labores en todos los hospitales, su centro, unidades de atención primaria, centro diagnóstico, por espacio de 7 de la mañana a 3 de la tarde. En su mano está, señor presidente, que este paro no se materialice. Nosotros exigimos una pensión 100% más un seguro médico contributivo, porque no queremos tampoco que nos lo regalen. Incentivo por tiempo en servicio, reclasificación y nivelación salarial, salario justo de un 100%, incluyendo a los pensionados, remozamiento y equipamiento de todos los hospitales, porque en algunas localidades peor no pueden estar. Este consejo y la coordinadora reiteran el llamado al señor presidente para que nos reciba la menor brevedad posible para exponerle nuestra demanda reivindicativa, que en reiteradas ocasiones se le han presentado a las autoridades designadas y aún sin recibir ninguna respuesta. Y exhortamos a nuestros afiliados a mantenerse firme y alerta al llamado de este consejo y esta coordinadora para poder arrancarle las reivindicaciones que nosotros verdaderamente nos merecemos, porque no podemos seguir con un salario deprimido y unas condiciones de trabajo desfavorables. No queremos ir a la justicia para hacer una demanda para que se le aplique al personal de salud su salario que le corresponde. No es justo que haya personal de salud que estén pensionados con 8 y 10 mil pesos. No es justo eso, señor presidente. ¿Por qué? Porque ¿cuánto vale la carácter familiar? Pero también es importante saber y destacar aquí que el personal de salud, que en el aumento desde el 2015 nunca jamás le han vuelto a aplicar, tú dalo en cuenta, siendo seres humanos como somos nosotras, estamos trabajando en las instituciones de salud. Pero hay algo más importante, ese personal de salud que está en los asilos de ancianos, que el servicio nacional de salud es quien tiene que ver con eso y le corresponde, se han tomado en cuenta para los aumentos salariales y para cada una de las reivindicaciones que le corresponde. El cáncer no es un juego, el cáncer es algo que uno a veces no espera que le llegue, que es para todo el mundo. En medio de llanto, una mujer habla acerca de su necesidad de continuar con su tratamiento contra el cáncer y no puede hacerlo porque no hay en el departamento de alto costo y a nivel ascenso. ¿Y qué tiempo de cáncer padeces? Yo en el 2020 me detectaron cáncer de mama, me dieron, me empezaron el tratamiento, me dieron quimio, la que tuvieron que suspenderme a los seis meses porque no la aguanté, me la pusieron en pastilla. Bueno, pues al año me operaron. Cuando me operaron todo estaba bien, duré aproximadamente ocho meses bien pues a los ocho meses mi doctora me mandó a hacer la gasma para ver si me podía poner la cita prolongada a tres meses. Pues cuando me hicieron la gasma salió positiva a hueso. Cáncer de hueso. Cáncer en los huesos. Cuando la doctora me vio, me puso un tratamiento. O sea, actualmente me están dando una quimio, un ácido en los huesos. Pues nada, entonces la doctora me dijo, te voy a poner otro tratamiento de alto costo, que es este, el ribociclín. Pues nada, llené mi documento y fui a alto costo. Ellos me dijeron, ah, ok, está en la lista de espera, te vamos a llamar. Van, hacen ya aproximadamente ocho meses que estoy detrás del medicamento. ¿Qué te dicen en alto costo? Cuando yo voy a alto costo, lo que me dicen, ah, que está en línea de espera, que está en línea de espera. Yo tengo una persona que es amiga de mi doctora. Cuando ella ve que el medicamento llega, ella me llama y me dice, pasa por alto costo. Que literalmente yo vivo en alto costo, porque yo voy siempre, que voy al médico, que voy bastante. Y me, y me, le pregunto al muchacho. Me dicen que no, que sigo en la lista de espera, que ellos me van a llamar, que ellos me van a llamar. ¿Cuál es el costo del medicamento? El medicamento cuesta 280 mil pesos. Y entonces, ¿qué tipo de tratamiento, aparte de la quimio, tú estás recibiendo? ¿No te puede perjudicar que tú no tomes este medicamento que te fue recetado por tu... Sí, me perjudica, porque este medicamento evita que el cáncer se me llegue en el cuerpo. O sea, el medicamento es una... son tres cápsulas por día, por 28 días. Pero, o sea, eso es constante. Ese medicamento, al parecer, me está haciendo efecto, porque la falta del medicamento me está haciendo efecto. Porque ahora yo fui hasta en medio de un pescán, que la doctora también pensaba como que ya yo estaba mejor. Y resulta que ahora tengo una metasis, o sea, en el público. Bueno, terrible, terrible. ¿Cómo te digo? La quimioterapia es algo horrible. Ahora me duele en los huesos. Es horrible. Yo creo que el gobierno debería ayudarnos. Somos pobres. Necesitamos el medicamento. Yo me siento impotente a veces. Cuando yo veo a un misión, yo digo, Dios mío, me voy a morir. Yo quiero ver mis niños crecer. Yo necesito ayuda. ¿Qué tipo de tratamiento es algo horrible? Es terrible. Yo le pido al gobierno, a la primera dama, al que pueda, por favor, que me ayude. Yo no tengo 280 mil pesos. Yo soy pobre. Mi esposa es chiripero. O sea, yo vivo alquilada. Yo no tengo ese dinero. Yo necesito ayuda. Por favor, que alguien me ayude, que mi medicamento aparezca, por favor. El cáncer no es un juego. El cáncer es algo que uno a veces no espera que le llegue. Esto es para todo el mundo. Yo apenas empecé con un cáncer de... Una pausa y enseguida retornamos con más informaciones de... La Junta Central Electoral sugiere no utilizar los escáneres en las elecciones del próximo 2024. Leonardo Mercedes desde la sede central nos amplía esta información. Leo, buenas noches. Gracias. Muy buenas noches. Los escáneres que fueron utilizados en las primarias del Partido Revolucionario Moderno, según el director de elecciones, Johnny Rivera, ya no podrán ser utilizados en las elecciones del 2024 porque, según él, ya el tiempo de fabricación no aceptan más actualizaciones concerniente al software. Para nosotros, como dirección de informática y el equipo técnico que yo represento, ya la vida útil de estos escáneres fue sobrepasada con honores. Yo le decía a alguno, ya hay que retirarlo con honores. Son unos equipos que ya están discontinuados, sobre todo son un riesgo de seguridad. Todos saben lo que es la seguridad en un evento electoral. Entonces, para nosotros, la fragilidad que nos introduce estos equipos no debemos seguir con ellos. En conclusión, la recomendación que hacemos ya como Departamento de Informática al Pleno y a ustedes como delegados es definitivamente descontinuar el uso de los escáneres N7100 y concentrarnos en una única solución tecnológica. Recuérdese que la efectividad de los EDES no solo está en el hardware, es un software. Y es el mismo software que vamos a utilizar con las mejoras que corresponden para febrero y mayo. Es decir, no nos asusta el cambiar el hardware. Al revés, nos da tranquilidad. Nos da tranquilidad que no se use este hardware para los procesos de febrero, mayo y un posible balotaje. La propuesta fue presentada al Pleno en la audiencia pública celebrada este lunes con la participación de los representantes de los partidos políticos. Esto pidieron plazos para presentar sus opiniones. Algunos la dieron por adelantadas. Entendemos que las recomendaciones de las cuales acaba de hacer mención el amigo Johnny Rivera, que han hecho organismos internacionales iniciando por la auditoría, entiendo que cada uno de esos pasos se debe llevar a cabo y que a la brevedad esta Junta Central Electoral debe proceder a establecer el calendario para llevar a cabo cada una de las acciones que debe llevar a cabo la Junta Central Electoral para darle tranquilidad a los partidos políticos, así como a la sociedad dominicana en su conjunto. El partido de la delegación americana en ese sentido no presenta ninguna objeción. Solo la inquietud, la ocupación del tiempo, los dos procesos de licitación tienen sus plazos y también la existencia, porque estamos hablando de un número importante que no está en ninguna parte de aquí, ninguna tienda, no es una tienda esperando que lo compren, sino que hay que importarlo y demás. Aunque son equipos convencionales, que eso facilita, que pueda resolverlo. Sin embargo, esa sería la contración que habría que tomar, porque ya estamos en octubre, estamos hablando de noviembre, diciembre, no, o sea, tres meses y pico, y ahí sí tendríamos como que asegurarnos que se pueda cumplir con holgura la llegada y todo el proceso de revisión, chequeo, validación y prueba de esos equipos y la instalación de todos los softwares que implica usar. Al final, esta tecnología no nos va a contar los votos. Es un tema de transmitir los votos que los delegados y delegadas de cada partido todavía con el palito y con el lapicero llenarán las tachas. Y que con la debilidad de nuestra democracia tendremos que seguir teniendo un conteo manual de los votos de los diferentes candidatos y candidatas a través de los partidos políticos. Pero facilita el tema de la transmisión para que sea más efectiva, más eficiente y facilita lo que todos los partidos políticos hemos aprobado, de que las tachas sean en los centros de votación donde podamos compararlas y que sean transmitidas ya de una manera eficiente para que no se nos entapone las juntas municipales y pase lo que pasó en Santo Domingo Este. En tanto, la fuerza del pueblo condicionó dar su opinión ante lo presentado por la Junta. Nosotros entendemos que para nosotros poder ejercer un derecho de los asistidos y lo de poder tomar conocimiento y el digno opinión respecto a la decisión de esos tipos que faltan un poco tiempo, necesitamos todas estas informaciones. Reiteramos, auditorías antes de las primarias, que más bien fueron una convención de presentar. Lo segundo, las auditorías del resultado de la primaria, con el crédito que nos someten. Lo tercero, los resultados del proceso de compra ya abudicado en lo que respecta a la fecha de entrega de los equipos y para el caso de los 70.000 restantes, por lo menos que nos especifiquen un cronograma cuando, si lo aprobamos, ¿verdad? Si se aprueba el pleno, con la influencia de los partidos, cuando llegaría y estaríamos atrás. Apenas quedan tres meses y unos días, menos de cuatro meses, por lo que estamos extremadamente fuera de los plazos legales. Para todo lo relativo a la estructura informática, a los árboles, cambios en los softwares, implementación de softwares para las auditorías, que estamos a la espera precisamente de, si se ha iniciado alguna, no lo sabemos, que nos lo informen, que nos lo notifiquen. El Pleno de la Junta Central Electoral, encabezado por Juan Jaques Liranzo, ordenó al Departamento de Tecnología, vía secretaría, entregar el informe sobre los escáneres para que los partidos puedan tener esta información en sus manos de manera escrita y dio un plazo hasta el próximo martes para que los partidos se producen en cuanto a la propuesta de la Junta de completar los equipos o comprarlo de manera completa. Y convocó para el 2 de noviembre a una nueva audiencia pública. Con esta información, retorno contigo al set de noticias. Gracias, Leo. Buenas noches. Vamos ahora hasta Mendoza, en Santo Domingo Este. Sus moradores dicen estar cansados y olvidados por las autoridades. Cinco y seis días no viene el agua, no llega. Y la gente ni se diga, muriéndose. Entonces, la calle, mire, ya usted puede ver cómo está la calle. Cuando llueve, no se soporta el lodo. Cuando hay polvo, peor. Mira, aquí no hay un contén. Aquí no hay un contén que sirva. Ustedes ya ven las muestras, cómo están los conténes, que no sirven nada. Entonces, vamos a poner un poquito más asunto a esto. ¿Qué tiempo tienen estas problemáticas afectándoles a ustedes? Bueno, eso tiene a nivel como de seis o siete años. Seis o siete años de agua y luz aquí. Gracias que ustedes llegaron hoy aquí. Muchas gracias, porque por aquí no venía la prensa. Honestamente, nunca he visto una prensa. Si pasan es volando por el cielo, por las nubes, pero nada aquí. No han pasado nunca. Les vamos a agradecer eso a ustedes, especialmente. Al tigre que estaba gobernando aquí, que perdió ahora las selecciones. Manuel Jiménez, ese tiguerazo, que nunca pasó, nada más pasó a buscar los votos. Después, jamás en la vida ha pasado por aquí. Pero ahora se comió el plátano vacío ahora. Se va a joder. Este es el problema de aquí, de la calle. Aquí todo es por vida. Mira, aquí los políticos nada más vienen a buscar votos. Aquí nos afectan dos factores. Mira, no tenemos calle, no tenemos alumbrado. Y la delincuencia que nos tiene aquí ha rompado. El motorista ya a las siete de la noche tiene que estar cuartelado. Toda la calle que ustedes ven aquí. No solamente esa, no. Aquí toda esta calle del sector. Esa es la problemática de nosotros todo el tiempo. Los políticos nada más vienen por pasar. Vienen y te ofrecen. Vengo ahorita y más nunca vienen. Manuel aquí se iba a caer en ese charco lleno de agua. Y prometió que venía a hacer la calle y un hoyo. Lo vimos en las elecciones, que le dimos lo que se medecía ahora. Pero ese problema lo tenemos de por vida. La calle tomaron. Y cuando yo veo que es un caos demasiado grandísimo. Oye, que si los políticos no han arreglado esta vaina, me ha sido la cosa mejor para nosotros. Pues no llegan atrás nosotros. Mucho de hengue aquí hay, pues esto es un viaje lodo. Entonces no hacen nada. Vienen a mamá, miren y no hacen nada. Eso va a estar los raparon con gredas que iban a echar tal vioña y no han hecho nada. Aquí en un lío. Ya Manuel Jiménez perdió la basura, el camión no pasa ya. Mire cómo está la pila allí, mire su basura. Porque Manuel Jiménez, ya no lo queremos, ya no lo queremos aquí. Lamentablemente. Niños, personas adultas que se han caído. O carratos, sí, carratos. Aquí los niños, usted lo ve con los mosquitos. Aquí nadie viene a fumigar, a nadie. Y por aquí esto es un lío, por aquí esto es un desastre. Pero hay mucho hengue para acá, mucho. Aquí no viene nadie a fumigar, a nadie. Vamos ahora con otras informaciones que nos llegan desde el norte de nuestro país con Rafael Martínez. Gracias, Susy, buenas noches. Iniciamos este bloque de noticias desde la zona norte del país con las quejas que hacen los residentes de la comunidad Guananico, provincia de Puerto Plata. Están reclamando la terminación de un hospital. Estas y otras informaciones se la presento a continuación. Los representantes de las organizaciones sociales y comunitarias del municipio Guananico, ubicado al oeste de la provincia de Puerto Plata, se movilizaron en una vigilia con encendidos de velas para reclamar a las autoridades del gobierno la terminación del hospital municipal. De que cuando uno lleva a una persona humilde, tan solo, que lo mandan a hacer un análisis, tiene que ir a Inver o a Puerto Plata. No es uno ni una vez que yo he tenido que llevar a infelices y en vez de cobrarle pasaje, he tenido que darle hasta para que se puedan desenvolver. La embarazada y la madre no podemos salir, como somos de bajos recursos, no podemos salir con un niño y un embarazo a pagar un pasaje de aquí a Mamé o de aquí a Inver, porque de aquí a Mamé son 500 pesos que uno no lo tiene. Donde un hospital que estaba bien construido, vinieron a desbaratarlo para hoy estar sin hospital. Queremos nuestro hospital de Guananico y estamos dispuestos a marchar para que esto sea concedido a nuestro pueblo, ya que hay mucha pandemia en la cual Guananico está sumergida. Informaron que el centro de salud está al lado de una escuela, asegurando que constituye un peligro. La información desde la provincia de Puerto Plata la sirvió el corresponsal Julio César Vargas. El candidato y diputado de la provincia de España, Jeffrey Grullón, acusó a la Comisión Electoral del Partido Revolucionario Moderno de manipular los datos con el fin de favorecer a un candidato que estaba en tercer lugar, según las encuestas realizadas, incluyendo la de los partidos de oposición. La Comisión Electoral, encabezada por los miembros del INE Ascensión Rafael Santos, Edgar Batista, Dionisio de los Santos y Darío Castillo Lugo, manipularon los resultados con propósitos ajenos al interés de la provincia de España. ¿Qué pidieron? No, tú tienes que estar en la boleta, porque tú eres el dinámico, tú eres el que tienes que estar, tú no puedes estar fuera de la boleta, tienes que inscribirte. Por mi parte, es toda la información que tengo desde la zona del Cibao. Ahora retorno la señal al PSEP informativo en Santo Domingo. Buenas noches. Buenas noches, gracias, don Rafael, a todos ustedes, también gracias por el favor de la atención prestada y a todos los que nos ven desde los Estados Unidos en DirecTV, muchísimas gracias. Que tengan todos feliz espacio.